¿Qué es el teléfono robado en México? Las personas no compren celulares robados. Porque se le está delegando funciones a la CID, pero ustedes no ven a la par que se le está dando presupuesto. La CID tampoco fue concebida para convertirse en un super y mega registro, porque este registro va a ser verdaderamente muy grande. Imagínense si el registro fiscal de vehículos, que no hay tantos vehículos en Guatemala comparativamente con los celulares, se roban los vehículos, los vehículos con todas las medidas de seguridad que tienen, los registros que tienen todo un historial, los registros de vehículos que hay listados internacionales. Ahora imagínense cómo monitorear un celular que es pequeño, se puede esconder. ¡Gracias!